En capítulos anteriores Bueno chicos, nos encontrábamos pues revisando este portátil Julie Packard Por no decir HP, que suena algo rarongo, por no decir que es una grosería Pues lo revisamos, nos dimos cuenta que era el disco duro que estaba dañado Y bueno, pudimos hacer la copia de seguridad de la información del cliente de este portátil chicos Pudimos volver a reinstalar Windows, en este caso le pusimos el Windows 10 Home Logró coger e iniciar nuevamente el Windows 10 Pero efectivamente chicos, estaba más que evidente que el disco duro estaba dañado chicos Así que pues hablé con los dueños para ver si podíamos meterle uno de estado sólido 2.40 Pero bueno, me llevé la impresión de que querían uno de 4.80 GB de estado sólido Así que lo he pedido y bueno, aquí a continuación, ¿qué sucedió? ¡Vamos! Bueno chicos, ha pasado exactamente dos días desde que encargué el disco de estado sólido Y adivinen qué, jaja, sí chicos, pues ya nos ha llegado, ha llegado pues empajado Lo compré un amigo, como tal pues él solo tiene una tienda, por decirlo así, de accesorio y tecnología Un poco más avanzada que la mía, sí lleva más tiempo en esto Bueno chicos, acá tenemos, hemos pedido el disco de estado sólido de la marca Crucial Al fin de 4.80 GB que fue el que me recomendaron Fue el que yo dije pues que era el mejor porque pues yo tengo uno de 240 GB Pero pues chicos, sí hay limitaciones por la capacidad Ya que el 240 llena bastante rápido con los juegos de hoy en día Pero chicos, con uno de 4.80 GB que estamos más que bien Así que bueno, vamos a destaparlo y lo instalamos en el portátil Así que vamos Y aquí está, mírenlo chicos, qué belleza Crucial 4.80 GB Muy, muy bonito Y bueno chicos, aquí lo tenemos, esta belleza Aún no lo vamos a sacar del estuchito Vamos a poner el portátil para pues quitarle el que está en mal estado Y ponerle esta belleza ¡Suscríbete! 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 Bueno chicos, vamos a dejarle solo los tornillos donde están las ranuras De cuando se abre chicos, estos enganches Y también para que no se vaya a salir en la unidad de DVD Voy a dejarla por ahora así Ya que quiero probar que haya reconocido bien el disco duro Así que bueno chicos, vamos a prenderla Bueno chicos, ya la hemos encendido Vamos a ver, bueno Ahí ya efectivamente pues ha dado Dice que pues que no tiene sistema operativo Que es lo normal Así que bueno, vamos a montar el sistema operativo Y ya nos vemos en unas pruebas ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Así que vamos a probar un poco y bueno, chicos disfruten estas imágenes. No tengo más palabras para decirles. Vamos a lanzarnos de una. Les recuerdo que estoy con el touchpad del portátil. Y como pueden notar, pero yo tengo la mano por acá. Pero no la tengo por allí. Bueno, la primera impresión que me llevo, chicos, está fluido, lo debo decir. Está muy, muy fluido, chicos. Y eso que en estos momentos me cogió fue la conexión de Wi-Fi inalámbrica. Bueno, obviamente Wi-Fi sin alámbrico. Pero lo que me refiero es que pues le tengo el cable conectado. Acá lo podrán ver, miren. Por acá le tengo el cable, un cable de fibra óptica conectado. Directamente a mi móvil de 100 megas de velocidad. No sé por qué lo habrá cogido, pero igual forma pues tenemos un pin decente entre 60 a 70. Y como podrán verlo por acá. Bueno, chicos, noto que está, sí está fluido. O sea, va a quedar feliz. Va a quedar muy, muy feliz. Bueno, ahí ha llegado otro trolito. Vamos, muérete, muérete. Otra muerte, chicos. Acá está. Vamos a matarlo. Vamos a curarnos un momento antes de atacarlo de lleno. Ya que normalmente yo no juego con Toast Pack del portátil. Así que vamos a tratar de prender a fuego este zángano que llegó por acá. Bueno, veo que efectivamente ese era un bot. Porque pues vamos a cogerlo acá. ¡Excelente, chicos! Bueno, chicos, vamos a dar por aquí las pruebas. Bueno, me han matado igual. Voy a esperar a que me maten para saltar esta parte. Para ya dejar el video ahí. Vamos a prenderlo a plomo. Pero ¿por qué no disparo? ¡Espare! ¿Cómo disparo? No sé cómo disparar. Fuego. La pantalla no está, til. ¿Cómo disparo? Ah, no, no. Sí, está bien, está bien. Bueno, chicos, primera muerte. Pero pues evidentemente estábamos ante un bug. Pero no importa. Muerte es muerte, chicos. Nos ha dado muy, muy buenas armas. Vamos a cambiarla por esta. Que creo que está más ricolina. Vamos a recargar. Vamos a poner esta arma. Vamos a recargarla igualmente. Bueno, chicos. Debo decir que los gráficos están buenos. Para... Pues es un computador básico. Igual ahorita les voy a dar lo que es las características y demás. Creo que me voy a curar por ahora. Bueno, chicos, está fluidísimo. La jugabilidad, como pueden notar, no se trabó para nada. Ahí puedo seguir jugando. Inclusive el portafil está un poco caliente. Pero creo que le tienen refrigeración... Bueno, soporte de refrigeración. Espero que sí. Ya que el PC calienta bastante al momento de ingresar al juego. La verdad que es, sin duda alguna, un disco de estado sólido. Ayuda bastante, chicos, a mejorar la fluidez de un portátil. Ahora sí, pues les quiero mostrar en este momento cuáles... Necesitame un segundo usar el juego. Les voy a mostrar cuáles son las características de este PC. Bueno, chicos, aquí estamos. Tenemos 6 GB. Nomano reconoce 5, chicos, ya que pues hay un problema de compatibilidad. Ya que este computador tiene dos memorias RAM, pero son de diferentes marcas. Así que por eso tenemos este problema de compatibilidad. Bueno, por aquí tenemos un fantástico AMD E2 7110 Apple with AMD Radeon R2 Graphics. Tenemos entonces cuatro núcleos, lo que es A1.8 GHz. Por aquí lo podrán notar, chicos. Por aquí en la parte de procesadores, aquí están. Tenemos cuatro núcleos a cuatro hilos. La verdad que es un PC bastante decente como para jugar a ese tipo de jueguitos. De igual forma ahí se le podrán instalar más cosas. Por ahora, chicos, bueno, vamos a dejar el video hasta por aquí. La verdad que quedó muy bueno. Vamos a tratar, como les digo, por ahora vamos a dejarlo así, pero vamos a tratar de grabar el video de reacción de esta persona una vez en tres juegos y que se den cuenta. Bueno, chicos, pasó de que, pues, al final le cuentan y traen el portátil con rapidez. Así que lo fui a entregar. Tras de eso esta persona la castigaron. El muchacho, el dueño del portátil, lo castigaron por portarse mal. Y bueno, por las malas calificaciones. Pero bueno, es que sin portátiles es realmente difícil hacer los trabajos. Pero bueno, ya no va a tener excusas para nada de que se le trabó el computador, de que no pudo. Y lo peor, chicos, es que le prohibieron jugar en el PC al ver que ya corrían juegos. Pero bueno, chicos, vamos a dejar por acá. Muchas gracias. Recuerden suscribirse, darle like. Y hasta la próxima. Bye, bye. Los quiero. Chau. Adiós. Chau.